...y te costumbres tanto bien, porque mi corazón... ...es que dentro de historias que nunca vienen final, te perderás, de más, dentro de mis recuerdos... ...y los ángeles, va a jugar... ...Janice... ...Miguel... ...miguel... ...se estaba a pensar... ...y los fripos... ...el Faro de Don Martín... ...es una asociación civil de servicio comunitario y sin fines de lucro... ...constituida como tal en el mes de abril del 2012... ...y que se formó a raíz de las frecuentes accidentes fatales... ...que suceden en la presa Don Martín, en el municipio de Juárez, Coahuila... ...desde entonces trabajan por un objetivo... ...que consiste en buscar evitar pérdidas de vidas humanas... ...entre los pescadores comerciales, deportivos... ...y paseantes que se internan en las aguas de la presa Venustiano Carranza... ...mejor conocida como presa Don Martín... ...en el municipio de Juárez, Coahuila... ...que tal amigos... ...como estamos... ...aquí estamos de la presa Don Martín... ...vamos llegando... ...venimos a la práctica para la final del circuito noreste... ...eh... ...vamos a buscar las lobinas... ...vamos a tirarles con... ...jigs, texas y algo de spinners... ...estamos aquí en una zona baja con mucha... ...mucha hierba... ...este... ...y podemos intentar racita... ...quédense con nosotros... ...todos los productos que ustedes ven aquí con nosotros... ...spinners, texas, jigs... ...dustenos sobre todo... ...lo puedes conseguir ahí con nuestro amigo... ...Popo... ...de RR Outdoors... ...los invitamos aquí... ...a que entren ahí a la página... ...está apareciendo aquí en pantalla... ...y pues quédense con nosotros recita... ...estamos desde la Don Martín... ¡Good one! ¡Muy buena! ¡Yeah man! ¡Hey Martín! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Me ca... ¡No, eso vio! ¡Auú! ¡Que se me fue! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! La quise levantar... ...las majesté a tres kilos... ...es fuerras... ...estábamos tirando aquí... ...bueno nosotros llamamos matorros... ...son una especie de hierba... ...que no es hidrila... ...es una hierba mucho más... ...no es tan densa... más abierta, ahorita en una que estaba aquí aproximadamente 50 metros, picó una que se sentía buena, otro piquete bueno aquí, yo creo que ya nos vamos, es una zona que acabamos de llegar, tenemos cuánto compadre, 15 minutos, apenas estamos formando las cañas y cámaras y todo, estamos pintados de payasos está bueno aquí compadre, vamos a seguirle oh la pesa la panza gordita tranquilo la panza que tiene me parecen a mi Florida al suelo flipping es mas grueso de lo normal lineas trazadas 50 libras y un tungsteno de una onza ya se le caieron las manitas y los piecitos al Bruce Hawk pero si esta jalando parece senco así es como comienza el programa del día de hoy estamos en la presa Don Martín los invitamos a todos los amigos para que nos sigan y que compartan del video estamos aquí en Buzz Days en vivo y en directo y y y y y La libertad es el gran espejo mágico donde toda la creación pura y cristalina se refleja en ella, se abisman los mejores amaneceres y atardeceres. Y las formas de la naturaleza nos atrapan con su encanto. Don Martín te quiere en las prácticas y te deja morir en los torneos. Así, nuestra experiencia. La belleza es hija del pensamiento. Es obra de los ojos que la contemplan a través de los arbitrarios códigos de la memoria. No existe de por sí. Existe porque nosotros la concebimos en ese universo casi mágico de las emociones. Las horas pasan y así es como damos por terminado nuestro primer día de práctica. Cabe mencionar que nos acompañan Miguel y Lobo Trapero en nuestro primer día, dentro del embalse en la presa Don Martín. ¡Gracias! 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 Ahora sí lo voy a alcanzar. Porque ya se me fue. Es tan chiquita... Buena lovina Muy buena Muy muy buena lovina Muy jeep Tres cuartos de onza Vamos a dejarla descansar Dos y medio ochocientos ¿Qué salió compadre? Jig Con Jig Igual con Jig Estamos viendo una... ¿De cuánto le calculas? Que dame como... Caí tres kilos Casi los tres kilitos Buena lovina Ahí van a hacer una fotografía Un recuerdo aquí de la presa Don Martín Inmediatamente al agua No me sugeren el agua No me disculpen No me voy a hacer los cams No me voy a hacer los cams ¿De qué salió? ¡Correcto! ¡No, no, no, no! ¡Ay, cariño! ¿Eh? ¡No, con el jeep! ¡Abrale! ¡Muy buenas lovinas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas lovinas aquí del amor Martín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me trae unas sanguijuelas en los hijos! ¿Qué te gusta? ¡No, pues fácil! ¡3 800 por ahí! ¿Otra? ¿Lo fueron, compadre? ¡Muy bien! ¡Tres, cuatro, veinte! ¡Tres, cuatro, veinte! ¡Tres, cuatro, veinte! ¡Tres, cuatro, veinte! ¡Vamos a soltarla rápidamente para que en el torneo pueda picar! ¡Vamos a liberar la ruedecita! ¡Tres, cuatrocientos veinte! ¡Vamos a soltarla! ¡Dale tantito oxígeno! ¡Muyéndola hacia delante y hacia atrás! ¡Vamos a soltarla! ¡Con el jigsito! ¡Ya se le cayó el trailer! ¡Ahorita traía un Miyagi! ¡De trailer! ¡O más cayó y ¡pum! ¡Le pego! ¡Buen fregadazo! Le afloje el drag ya para que no se le rompiera el hocico Reventar el hocico ya llegando Le volvemos a apretarlo Muy bien Bueno, vamos Señora, sálgate de ahí, oiga Se va a ahogar Señora Está tirando de orilla Forrajera Elizondo apoyando a Buzz Days Recuerda que tenemos Todo lo necesario para tu cacería En Forrajera Elizondo Está bien gordita que está No agraviando Muy bien Es una de 14, ¿no? Por ahí se me hace que se pasara Esa es de cuota Muy bien Lovinita de cuota Y eso te sirve en paralelito Correcto Muy bien Ahí vamos señores ¿Cuánto llevaremos Chuy ya en...? No, por lo más tenemos dos lovinas de... Medida, ¿no? Tres de medida De tres Dos grandes y una chiquita ¿Qué horas vamos? Viene Viene otra Mucha buena Mucha buena Tres buenas Tres buenas Tres buenas Aquí va una cerca Es decir, tirale por las espinas Que buenas lovinas, compadre Aquí tenemos esta buena Buena ¿A dónde vas, chiquita? Ya no vas Venganse a la hora Martín, raza Una calidad impresionante De lovinas Esta lovinas Está arriba de tres kilos Tres doscientos Tres doscientos Tres doscientos Ahí va sumando Ahí va sumando Buena lovinas para el torneo Vamos a liberar esta lovinota Tres kilos doscientos Mira, está tallada Como para pareciera que están anidando Un poquito flaca, pero Buena lovinas Buena lovinas Y bien vivas Aquí seguimos a don Martín, racita Salió con una bruja Vamos a seguir Striking Oces pequeñas Tres cuartos Vamos a darle Un servidor cambia a paletón Pescando en la misma zona ¡O cystica! Tres hochos Tres Oces El Tres Hasta el mismo punto donde salió la lovina de Chuy y nos retiramos unos 200 metros, más o menos, sale otra de cuota, la lovenita de 800 kilos, tres más o menos, nueve 200 más las otras dos, 11 kilos 200 más o menos es la cuota que tenemos hasta ahorita en la mañana, vamos a ver si a seguir buscando puntos para el torneo, porque estas lovinas no cuentan hoy, cuentan hasta mañana y pasado. ¿Olamia? 1. Algu State Gulfquist 7.7 7.7 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿En la red? ¡Fuera, mi lobina, compadre! ¡Muy bien! ¡Fuera, compadre! ¡Muy bueno! ¡Falor, chiquito! ¡Siguen saliendo los monstruos de Don Martín! ¡Una buena lobina! Con un cenquito Estamos trabajando diferentes colores me recomienda que metiera un cenco que tuviera blanco y aquí está te lo voy a mostrar este hizo la diferencia ¡Buena lobina! ¡No, hasta más! ¡Dos, dos, veinte! ¡Dos, dos, veinte! ¡Ya está! ¡Buena lobina de Don Martín! ¡Listos! Pues ahí se despide esta lobina nos dice ¡Hasta pronto! ¡Ahí la voy a regresar! ¡Ven a venir a darse la vuelta aquí en la presa Don Martín! Estamos viendo una calidad extraordinaria de lobinas El gobierno del estado aquí está haciendo todo lo posible para llevarle activar el turismo sobre todo esa parte que es importante y bueno pues Coahuila deja las puertas abiertas para todos los pescadores deportivos que nos apasiona la pesca deportiva ¡Venganse a Don Martín! ¡Vengan a sacar su récord! ¡Vale la pena! ¡Michuy! ¿Cómo andamos más o menos en la cuota? en las 5 mejores lovinas Andamos arriba de los 5 kilos de los 15 kilos no habían dicho arriba de los 15 kilos en las mejores 5 lovinas que es un super cuota en cualquier tipo de de embalse super peleadoras las lovinas super fuertes bien bien padre a veces cuando estaba pasando un buen día ¡Vuelta! 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 ¡Buenísima! ¡Vuelta! ¡Ahí está! ¡Aquí la saco! ¡Ok! ¡Esperpeñadora compadre! ¿Qué te dije? ¡Sí! ¡No, no! ¡Muy buena compadre! ¡Pues aquí estamos grabando! ¡No! ¡Sin corte! ¡Estamos viendo ahí otra domina más de chile corales! ¡Y viene la linda! ¡Estamos peleando la domina! ¡Viendola! ¡No se deja! 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 ¡Pruéba que está! ¡Vengan a Salón Martín Recita! ¡Excelente pesca! ¡Pues bueno señores! ¡Hemos concluido el programa del día de hoy! ¡Ahí estuvimos practicando el día de ayer! ¡Y en el transcurso de la mañana del día de hoy con un patrón que nos estuvo funcionando! ¡Chuy! ¿Qué nos dices acerca de eso? ¡Si compadre! ¡Estuvimos aquí en la empresa San Martín! ¡Eh! ¡Hemos estado muy marcado! ¡Hemos estado pescando de 3 a 7 pies! ¡En lo que son árboles secos! ¡Y montoncitos de hierba! ¡Este! ¡Que salgan hacia la superficie! ¡Es lo que nos ha estado funcionando el día de hoy! ¡Estamos usando arreglos florida! ¡Eh! ¡Preferentemente de media once! ¡Es lo que más nos ha funcionado! ¡Y hemos estado tirando criaturas! ¡Jigs! ¡Cencos! ¡También ha estado funcionando! ¡Swing Bay! ¡Pues la verdad es que ha estado activo! ¡Y sobre todo muy buena calidad de lovinas! ¡Así es! ¡Excelente presa! ¡La verdad los invitamos a toda la raza que se dé la vueltecita acá a la presa Don Martín! ¡Y bueno! ¡También invitar a la raza que se suscriba en YouTube! ¡Que nos dé un like ahí en la página de Facebook también! ¡Y pues invitar a la raza a que la comunidad de pesca que se meta en la pesca deportiva! ¡No! ¡Así es compadre! ¡Hay que hacer más en esta gran familia que es de pescadores deportivos en México! ¡Y pues hay que invitar a la raza pescada, a la familia, a los amigos, al compadre! ¡A la comadre también! ¡A la comadre! ¡Que se anime! ¡Ah bueno señores! ¡Pues nos vamos al estudio directamente! ¡Muchas gracias a todos! ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!